bienvenidos a todos que bueno que se unieron a un nuevo bug hoy está con nosotros ángela maría y bueno es parte del equipo de wgsn de expertos de tendencias ángela es economista especialista en marketing y comportamiento del consumidor vamos a estar hablando un poquito de eso pero ha pegado al metaverso este es autora también del libro que el privilegio no tenuble la empatía publicado este pues recientemente por editorial planeta así que pues ángela muchas gracias gracias al equipo de wgsn por ser parte de nuestro programa de bridge of knowledge y pues bueno nada más te quiero recomendar si eres alumno que obviamente te quedes toda la sesión para escuchar lo que ángela nos va a estar compartiendo hoy y pues bueno adelante ángela bueno muchas gracias por la invitación por la introducción voy a compartir mi pantalla me avisan cuando la estén viendo listo súper para que entremos de una vez en materia y optimicemos todo el tiempo que tenemos voy a quitar yo mi vídeo para que no se me vaya a trabar la presentación bueno como ya me presentaron no voy a gastar tiempo en esto si quiero contarles un poco para quienes no conozcan qué hace wgsn wgsn es la casa líder en pronóstico de tendencias en el mundo y más allá de solamente anunciar o pronosticar cuáles van a ser los colores los estampados las siluetas en el caso de la industria de la moda que van a liderar las tendencias en los próximos años hacemos una una minería de datos y hacemos un trabajo de investigación global en términos de cuáles son las tensiones que van a modificar al mundo cuáles van a ser esas tensiones políticas sociales económicas culturales deportivas ahora también de salud pública que van a tener un impacto considerable en el comportamiento de los consumidores en los patrones de conducta en nuestros estilos de vida que al final van a impactar también o tener incidencia en nuestros hábitos de consumo y esto finalmente nos va a decir a las marcas a los diseñadores a las diseñadoras a las industrias qué es lo que deberíamos estar preparando y diseñando para estas estos nuevos comportamientos de consumidores no entonces en esa en esa línea o en ese orden de ideas pues tenemos que hablar de metaverso tenemos desde hace dos años o más la alerta de pronóstico del metaverso para el lógic al metaverso estén pendientes del metaverso el metaverso va a ser un tema en el que todas las marcas vamos a tener que entrar y por eso y por eso van a encontrar en la plataforma muchos reportes desde las diferentes ópticas perspectivas baristas en las que podemos abordar el metaverso hoy quisimos tomar un poquito de algunos de estos reportes para ver cómo desde el diseño como desde el marketing como desde la comunicación de marca y como desde la moda se puede aprovechar esta oportunidad que todavía está en desarrollo que todavía no es un concepto cerrado que todavía se está construyendo para qué y como también algunas marcas ya lo están haciendo para que mapeemos estas oportunidades ampliemos la comprensión que tenemos del concepto de metaverso y veamos estas estos ejemplos o estos casos de marcas que ya están sacando provecho de este de este nuevo mundo no entonces voy a intentar pasar rápidamente por los conceptos iniciales tengo entendido que ya 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 ustedes han hecho o han hablado previamente de metaverso entonces no me voy a quedar mucho en esto pero sí para situarnos en de qué estamos hablando desde la perspectiva de WGCN que es la la perspectiva del negocio no del del pronóstico de qué momento estamos y en qué momento podemos entrar y cómo podemos entrar para optimizar entonces vamos a intentar cubrir toda esta agenda en 45 minutos o menos pasando inicialmente por esa definición del metaverso desde WGCN cuáles son las aplicaciones actuales que se están que ya estamos viendo en el mercado que viene que es lo que sigue vamos a dar una mirada como siempre adelantándonos un poco a los próximos años cómo se está desarrollando el marketing en el metaverso y si alcanzamos vamos a ver tres casos prácticos si no uno o dos de ellos el caso de Valenciaga que ya realizó campaña realizó desfile en el metaverso el caso del fashion week reciente donde algunas marcas también hicieron sus 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 pinitos en el metaverso y ya podemos ir viendo qué funciona y cómo lo están eh abordando y finalmente podemos ver si alcanzamos como algunas marcas de belleza también están ya muy comprometidas eh con este llamado de los consumidores y de las industrias para empezar a definir el metaverso o para empezar a hablar del metaverso nosotros hablamos del internet 3.0 que finalmente es el antecesor no el metaverso es como concepto eh una manifestación de ese internet del 3.0 o sea el metaverso es el siguiente internet o el siguiente paso o momento del internet que conocemos actualmente como les digo como les digo desde el inicio como les eh avisamos siempre este es un concepto en construcción que todavía no está cerrado que no es hermético que las grandes compañías del internet están continuando están están continuando desarrollar porque todavía lo siguen explorando y es una de las características que vamos a ver del metaverso no es es un concepto en expansión porque no tiene límites si el metaverso no tiene límites la definición tampoco la puede tener sin embargo para entenderlo y referirnos a él hablamos de un reino virtual de un mundo o de una cantidad infinita de mundos virtuales sin fronteras sin costuras sin límites que puede permitirnos o que está pensado para llegar a ser un tejido virtual que una toda la sociedad y a todas las culturas también a través de las posibilidades que nos va a ofrecer este mundo y en esas posibilidades están los productos no tangibles los servicios eh y los lugares de tercera plana plataforma y todo esto va a estar conectado en un mismo espacio virtual de alguna manera el metaverso ya nos entrega la máxima convergencia de realidades digitales y físicas porque desde la las marcas digitales perdón desde las marcas físicas desde las industrias físicas estamos pensando en productos que podamos ofrecer a través del metaverso y esto es algo de lo que hemos venido hablando temporada tras temporada cómo se unen los mundos virtuales con los mundos físicos la unión de estos dos de estos dos universos siempre fue eh una prioridad en las macro tendencias y en los dos últimos años a raíz de la crisis a raíz de la pandemia a raíz de las cuarentenas los aislamientos y todos los cambios que tuvimos en en los estilos de vida pues se hizo mucho más se hizo inminente el encuentro de estos dos mundos ¿no? generaciones incluso que veíamos reacias a entrar a lo digital tuvieron que hacerlo porque fue el único el único mecanismo de comunicación que tuvimos fue la única vía de escape y ahí estalla el metaverso como una vía de escape pero también como una posibilidad real de vivir digitalmente eh y e interactuar digitalmente en estos reinos o en estos mundos de alguna manera como llegamos aquí desde la democratización del e-commerce desde la entrada mainstream de los mundos virtuales de los softwares espaciales también desde el gaming eh vamos a ver que muchos de los casos prácticos o muchos de los ejemplos que tenemos ya en el metaverso son de juegos de realidad virtual eh que permiten mayores grados de interacción también desde las opciones premium del social media que generaban contenidos más auténticos más exclusivos que estaban muy enfocados en los fandoms porque la comunidad es ha guiado todos los desarrollos desde hace varios años y también eh llegamos a esto por la la descentralización de eh de la adquisición del arte de los nfts de los bitcoins etcétera esto también nos va a hablar de una productividad remota de la tecnología que va a ser otra característica que vamos a a abordar un poquito más adelante ¿Cómo? ¿Cómo llegamos al metaverso? ¿Cómo creamos el metaverso? Bueno desde WGCN venimos desde el 2020 o antes hablando de esta imperativa necesidad de hacer más vastos y más sofisticados los mundos virtuales porque finalmente fueron y están siendo estos mundos virtuales hablo de los dos últimos años pero hablo también de lo que viene a futuro los que están impulsando la cultura el diseño los que están permitiendo explotar a tope la creatividad la forma de expresión y las experiencias porque no hay ningún límite tangible entonces vamos a entender el metaverso como ese espacio virtual compartido por todas y por todos en el que nos podemos desplazar libremente pero de una forma real va a surgir como una realidad estimamos que en el 2023 ya llegue a un momento mucho más maduro a través de estas tecnologías que vimos anteriormente los videojuegos la inteligencia artificial la realidad virtual la realidad aumentada el 5G combinados todos juntos en este mismo espacio para reinventar la creatividad el llamado del metaverso para ustedes para los diseñadores las diseñadoras es estallar la creatividad porque ahora de alguna manera se se desdibuja en esos límites definitivamente algo que ya vemos en los videojuegos cómo se funciona la historia antigua y lo físico con la tecnología moderna y lo virtual para entregarle a los consumidores a los fandoms a las comunidades nuevas experiencias culturales ya no estamos hablando de entregárselo a un único consumidor o a un único usuario sino que estamos hablando de entregar experiencias de comunidad de poder interactuar y sentir de alguna manera esta esta posible nueva realidad creo que alguien abrió el micrófono no sé si para hacer alguna pregunta o no seguimos bueno sigamos estos nuevos mundos o este nuevo reino de mundos que va a ser el metaverso va a permitir por supuesto el intercambio de productos el intercambio de servicios la presencia de las marcas como grandes oferentes de estos bienes y servicios bienes intangibles y la presencia de las comunidades como las grandes consumidoras de estos bienes y servicios pero no solamente limitadas al papel de consumidoras van a estar interactuando de tú a tú con las marcas y con los oferentes no sólo van a ser espectadores de audiencia sino que van a interactuar y van a hacer uso de estos productos y bienes y servicios en el mismo metaverso entonces esto va a traer grandes retos para el retail pero también muchas oportunidades les va a permitir ampliar esos horizontes crear mayores zonas de experiencia nuevas experiencias para que estas comunidades usen prueben comenten sus productos y de alguna manera ya ya lleven esas experiencias de las que tanto venimos hablando en las últimas en los últimos años a otro nivel también se abre la posibilidad o la oportunidad de trabajar con influencers virtuales que ya de alguna manera están en un momento de apogeo pero aún no han llegado a su máxima a su máxima expresión no porque el estilo de vida en el metaverso va a ser va a cobrar muchísima más importancia de la que tiene en este momento a través de las redes sociales y las plataformas digitales y por último fluencia de estos procesos de diseño digitales va a ser vital se va a ver plasmada tanto en los productos físicos con una expresividad mucho más llevada al límite como en en los productos creados para para el metaverso en los productos soñados o creados como si fueran casi que un sueño no el surrealismo que nos permite el metaverso va a ser una herramienta para el diseño digital pues que nunca antes habíamos explotado tanto como se va a explotar en este momento siguiendo con la definición del metaverso que quizás es lo más complejo en este momento precisamente por todas las posibilidades que nos que nos ofrece vamos a hablar también de un futuro conectado digitalmente esto es el metaverso el futuro que nos permite la conexión digital la interacción también desde los negocios desde los juegos desde el ocio y desde el disfrute no solamente desde el trabajo que es algo que rompe con lo que está pasando en estos momentos y es que la pandemia nos llevó a todos a trabajar desde los hogares y de alguna manera esta conexión con lo digital se ha vuelto o sea se ha limitado gran parte del tiempo a lo laboral la idea con el metaverso es romper esto y hablar del placer hablar del disfrute hablar del ocio en este nuevo universo que nos permite unir los dos mundos lo digital y lo y lo presencial y lo físico ahora vamos a ver un poco de de las definiciones que hay algunas personas están están desarrollando sobre el metaverso pero más allá de esto pensarlo pensarlo como el sucesor del internet móvil pensarlo como una gran plataforma más allá de una gran plataforma de juego de juegos y de interacciones y de experiencias de intercambio y de intercambio financiero y intercambio monetario pero también de experiencias intercambio de experiencias de realidad virtual de alguna manera toda la aceleración digital del último año nos está llegando nos está acercando al metaverso pero todavía no es el metaverso de alguna manera por esto hacemos énfasis en que el metaverso no está aquí el plan pronosticamos que para el 2023 ya sea una realidad mucho más cercana y más tangible pero esto que estamos viviendo es la llegada y la definición del metaverso en la que de alguna manera todos tenemos impacto y todos podemos incidir en mayor o menor o menor medida sabemos que el metaverso va a tardar décadas en llegar a su máximo potencial pero ya se está empezando a explotar facebook está empezando a liderar está está este proceso y quiere y no sólo quiere tener tiene ya un papel muy importante diga de alguna manera mark zuckerberg ha venido anticipando el metaverso con la transición de facebook a meta y la definición de zuckerberg del metaverso que es importante también tenerla mapeada es el internet en el que el lugar en lugar de limitarse a ver contenido formas parte de él cuando decimos que las comunidades que las personas pueden ser parte del contenido no sólo crearlo o no sólo consumirlo ya estamos empezando a entender mucho más de qué se trata el metaverso no entonces ese sería uno uno de los significados de los tantos significados que me gustaría que quedara en 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 esta sesión y en este taller es como las comunidades los usuarios las personas se vuelven contenido en sí mismas y bueno y esto tiene un montón de implicaciones no sólo en términos prácticos sino también filosóficos pero pero para allá vamos otra definición importante o no definición pero sí una una invitación a definirlo de team sweeney que es el CEO de epic games que es una de las empresas que ya con fortnite ya están sacándole todo el provecho al metaverso es esta el metaverso será una especie de medio social en 3d en tiempo real donde en lugar de enviarse mensajes entre sí e imágenes entre sí estarán junto a ellos en un mundo virtual e interactuando y teniendo experiencias divertidas esto es el metaverso no llevar lo social más allá de una simple interacción de mensajes e imágenes como nos decía de alguna manera zuckerberg antes es casi que ser estos mensajes y estas imágenes en la medida en la que nos volvemos o las personas y las comunidades se vuelven el contenido algunas características claves en este proceso definido en metaverso en metaverso siempre va a estar abierto on encendido es un always on y será experimentado en vivo y en tiempo real por cualquier persona que entre a él puede alojar audiencias de cualquier tamaño no tiene límites tiene una economía en pleno funcionamiento no va a ser simulada va a ser una economía real el metaverso se va a extender a través de plataformas así como reinos digitales reinos que combinan o mundos que combinan lo físico con lo digital va a permitir que los activos digitales se muevan a través de plataformas que esta economía de activos digitales pueda trasladarse de una plataforma a otra no que de alguna manera esto va a descentralizar muchísimo el mundo financiero y por último una última característica las experiencias y los contenidos que van a crear los usuarios individuales o comunidades también van a estar al mismo nivel de las grandes corporaciones se van a presentar por igual de alguna manera el indicador de features de la del metaverso va a ser el mismo para los individuos y para las grandes marcas plataformas industrias que implica esto como les decía antes se va a descentralizar el poder ninguna persona o entidad puede controlar todo el metaverso vamos a estar en igualdad de condiciones y cuando y algo que va a pasar algo muy importante bueno ahora voy a hablar de datos como voy a adelantar cuando tengamos la la libertad absoluta de ser dueños de nuestros propios datos y de viajar libremente sin estar atados a una sola plataforma o a una sola aplicación de terceros que de alguna manera media regula supervisa y audita la experiencia como google y facebook pues estos grandes google y facebook van a dejar de parecernos como los los las guías no los monolíticos que son ahora simplemente van a ser unos destinos más dentro de un mundo muchísimo más amplio que es el metaverso esto para dimensionar el tamaño y las posibilidades que nos va a permitir ahora sí vamos a los datos y es algo muy importante que viene en el metaverso y es que nos va a permitir a los usuarios ser dueños de nuestros propios datos algo que no está pasando en este momento y que perjudica y limita la participación la presencia de las personas en el metaverso hoy actualmente sabemos que entregamos datos a las corporaciones cuando entramos a estas aplicaciones y sabemos el valor de estos datos para estas corporaciones por eso lo limitamos y lo restringimos y cada vez somos más conscientes y más celosos de ellos el metaverso ofrece que estos datos sólo le pertenezcan a las personas que no se entreguen a terceros que no se entreguen a facebook ni a twitter ni al algoritmo para que los analicen y luego nos estén bombardeando con publicidad con ads dirigidos personalizados porque van a tener toda nuestra información esto no pasa en el metaverso y una tercera gran implicación a nivel macro es que se abre una nueva economía global y aquí es donde entramos las marcas los diseñadores la moda la industria etcétera a medida que a medida que las criptomonedas que los nfts también los activos no tangibles los tokens no tangibles continúan cobrando impulso pues está creándose una nueva economía global que primero que física es digital y que no está controlada por ningún gobierno central esta nueva economía tiene sus propias reglas colectivas que también están en proceso de ser desarrolladas que también se están escribiendo que de alguna manera van a terminar respaldando mejor nuestras necesidades financieras dentro del metaverso esto va a hacer que la moneda fiduciaria la moneda como la conocemos actualmente cada vez parezca más obsoleta y por supuesto que esto tiene un montón de riesgos e implicaciones que no vamos a dejar de ver pero la realidad es que se está abriendo esta economía hay que entenderla y hay que ver si podemos entrar y cómo podemos entrar algunas aplicaciones actuales del metaverso los destinos del metaverso el metaverso no solamente es un lugar vamos al metaverso no el metaverso te abre una puerta a infinitos lugares e infinitos destinos no es un único destino predeterminado sino una red grande enorme infinita de navegadores de índices y de destinos de mundos por eso hablamos del metaverso casi que como un reino virtual no son muchos mundos en él los juegos el gaming los juegos de simulación casual las redes sociales de alguna manera ya han tenido el mayor acercamiento o son la iteración más común de estos destinos del metaverso ejemplos los juegos como animal crossing como fortnite minecraft roblox que crean sus propios mundos funcionan sus propios mundos de metaverso son los destinos dentro de este gran metaverso esto para entender un poco el nivel de los mundos las expansiones las expansiones de marca también son una aplicación actual y una posibilidad real ya tangible de el metaverso lo estamos viendo en complex land que es la primera iteración virtual del festival que antes existía ya se canceló que era complex con lo vimos en diciembre del 2020 que ya es una posibilidad de festival en el metaverso expandió su marca a ser un festival en virtual es una y canvas que fusiona realidad con mundo virtual este gran llamado que venimos haciendo desde hace rato y que permite que los compradores personalicen algunas piezas emblemáticas de la marca en un espacio virtual esto de vender piezas real pues de marcas reales que de alguna manera ya tienen toda una una dn una connotación una personalidad venderlas en lo virtual para que se personalicen sus avatars o para que complementen la experiencia del juego es una realidad que está permitiéndole a muchas marcas expandirse hacia el metaverso ryan's world es otro ejemplo es otro destino de metaverso del canal de youtube que se ha convertido en un estilo de vida de la generación alfa a través de las experiencias de aprendizaje y eso es un aprendizaje gamificado es un aprendizaje a través del juego a través de lo virtual a través del metaverso para pues para estos usuarios para esta generación que es la generación más joven que estamos mapeando en este momento y ahora vamos a ver un poco más el valenciaga after world que ya nos ha dado bastante material para para ver cómo las marcas de lujo y las marcas de moda están entrando al metaverso en diciembre del 2020 presentaron la colección otoño invierno 2021 con un videojuego que invitaba y le permitió a los jugadores entrar inmersivamente experimentar de primera mano la colección de la marca no explorar esa nueva colección y completar algunos desafíos para ir descubriendo más para ir encontrando sorpresas en el juego valenciaga ya se expande de esta manera al metaverso quienes están construyendo estos destinos en el metaverso de alguna manera quienes están edificando el metaverso para irlos mapeando y para irlos teniendo como referentes a enviu que es una plataforma de redes sociales basada ya en el metaverso y en los avatares de alguna manera alineados con su propia moneda el bitcoin aquí ya entra la construcción de esta nueva economía desde las marcas blog words es un estudio de aproximadamente creo que ya son más artistas 40 artistas diseñadores arquitectos que trabajan dentro de minecraft y que crean contenido personalizado para videojuegos para medios y para educación entonces están constituyendo como uno de los grandes proveedores del metaverso blancos y block party que es un nuevo es un nuevo actor también es un nuevo juego multicolor que está apropiándose de ese estilo de fiesta de barrio de grande con un enfoque en el arte con un enfoque en el diseño personalizado pero también con un enfoque en la fiesta y en el disfrute y en el placer la posibilidad que le permiten a los usuarios y a las comunidades aquí es construir explorar y recopilar artículos digitales raros en este mundo de la fiesta y green park sport que es otro de los actores de los grandes actores relevantes en este momento ellos tienen un producto estrella que es un juego móvil nativo y gratuito que se puede jugar además de en eventos deportivos donde estos participantes que son fans de los equipos o de los deportes luchan por ganar un lugar como el mejor fanático en cada liga y en cada temporada ahora vamos a ver qué viene después en el metaverso cuáles son los siguientes pasos del metaverso se viene una proliferación de estas cadenas de bloques las las criptomonedas los nfts de alguna manera le han permitido a los usuarios entender el metaverso como un universo real donde pueden compartir pero también pueden pagar por los servicios y por las experiencias que quieren experimentar valga la redundancia que quieren vivir sin sin que una sola empresa tenga los recursos o sea no estás entrando a un tiktok a pagarle al tiktok las las los premios que estás dándole a tus generadores de contenido no acá no hay un solo una sola empresa que esté respaldando todos los recursos le blog por ejemplo es un juego virtual de lego por eso hablamos de la proliferación de las cadenas de bloques que permite a través de sus productos de sus bloques que son los bloques de lego construir diferentes mundos construir construcciones también valga la redundancia edificaciones construir mundos digitales que funcionan igual que los mundos reales no que tienen mercados financieros que tienen infraestructuras tan complejas como los usuarios quieran construirlas esto ya lo está haciendo lego y ya está pasando hacia adelante también se viene la importancia de los recursos digitales ya los recursos los artículos digitales los nfts son un mercado de más de 10 mil millones de dólares fortnite siendo el actor principal vende alrededor de mil millones de dólares al año en nfts y la posibilidad del metaverso blockchain de alguna manera permite que entren más actores al mercado no que haya una adopción masiva de propiedades inteligentes de los recursos digitales descentralizadas ojo descentralizadas rasteables e inmutables esto también tiene muchos riesgos y hay que y hay que y hay que identificarlos pero permiten que cualquier persona pueda registrarse comprar transferir emitir depositar y usar como garantías como backup estos recursos y estos activos y también desaparecerlos no quemarlos libremente acá pues vale la pena tener esto presente porque si vamos a entrar como moda y como diseño pues vamos a necesitar una moneda de cambio de alguna manera y y entenderla en todas sus posibilidades pero también en todos sus riesgos la inteligencia artificial por supuesto que va a ser otro de los siguientes pasos en el metaverso no va a poder ser utilizada en esta creación de activo de la que hablábamos en la creación de obras de arte pero también en la creación de contenido del metaverso no sólo como contenido sino como habitantes los seres inteligentes con inteligencia artificial van a ser posiblemente quienes estén habitando todo el tiempo el metaverso puedan pagar por el metaverso interactuar con nosotros cuando entramos al metaverso y entre ellos y también entre nosotros esto 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 nos va a permitir de alguna manera crear auditar asegurar contratos también haciéndolos más seguros más fáciles y una necesidad inmediata de esto es que pues que ya está pasando la tecnología ellos son la tecnología que necesitamos hacerlo para que el universo el metaverso esté funcionando todo el tiempo es como quien atiende tu tienda 24 horas en el metaverso si va a ser un espacio que está constantemente abierto y podemos entrar en cualquier momento y va a ser real pues posiblemente inteligencia artificial de alguna manera acá estamos viendo ya como como la inteligencia artificial hace presencia en las diferentes fases de la creación de contenido en mayor escala van a entrar en la tercera fase que es cuando cuando ya los jugadores o los multijugadores entran a las emergencias a las experiencias emergentes perdón a las experiencias que estamos creando precisamente por eso hablamos de quien está atendiendo la tienda y en una mayor proporción en una cuarta fase cuando todo el contenido sea un contenido sea un contenido creado con inteligencia artificial vamos a hablar también de la meta productividad y es como como vamos a estar precisamente creando y atendiendo desde el diseño desde la ciencia desde todas las aristas creativas científicas como vamos a estar atendiendo y creando para este nuevo universo y esto va a crear nuevas formas o nuevos una nueva comprensión de la productividad desde la que los diseñadores sobre todo los diseñadores de experiencias y de escenas tridimensionales se vuelven los nuevos creadores de la cultura de alguna manera la creatividad la cultura van a tener un poder tan relevante en el metaverso que va a cambiar la noción de la productividad no ya no eres productivo en términos de que tanto produces económicamente o de que tanto tiempo estás físicamente trabajando en alguna tarea sino en que tanto estás aportando desde la cultura desde el diseño a el metaverso y por supuesto se viene una nueva ola de la colaboración las posibilidades para colaborar son infinitas creo que no voy a rodar los videos por términos de tiempo luego les voy a facilitar esta presentación para que puedan verla para que puedan verla en detalle y con calma ustedes y algunos mensajes clave para quedarnos de esta primera parte pues en este en este metaverso en este futuro próximo que ya está creándose vamos a tener la mayor libertad para crear esos mundos eso es un llamado directo a los diseñadores y a experimentarlos plenamente como usuarios luego se viene también una nueva generación de softwares diseñados para el espacio y para la presencialidad y eso también es un llamado a crear pensando en ese metaverso para los diseñadores de software y por último la economía la economía que va a tener lugar en el metaverso que va a funcionar plenamente en el metaverso va a estar impulsada por las cadenas de bloques y las criptomonedas como mencionábamos ahora cuatro acciones o cuatro key points que o llamados a la acción mejor que pueden tener presentes para ir ya viendo cómo va a ser esta entrada al metaverso uno trabajar con los visionarios mencionamos algunos de los que están creando estas bases y estos y que ya están de alguna manera diseñando este metaverso pero también existen un montón de diseñadores digitales de artistas de realidad virtual que permiten entender mejor estas posibilidades y diseñar para estas experiencias desde diferentes puntos de vista un segundo llamado es fusionar las estéticas históricas y las futuristas esta colisión inminente de lo físico y lo virtual de los dos mundos pues ya toma lugar en un espacio que es el metaverso y el diseño digital de alguna manera echa mano también del futuro pero también del pasado la ciencia ficción nos ha diseñado una idea de cuál es el futuro pero la verdad es que se va a remontar a lo que ya existe al pasado de alguna manera para traer estéticas también que nos conecten y que nos anclen con el presente desde una innovación realista que es lo que lo que va a ser el metaverso no no es ciencia ficción no es surrealismo es realidad virtual un tercer llamado es crear una zona de juegos digital podemos pasar de el marketing digital perdón del marketing de experiencias y el marketing de contenido de nuestras marcas a crear experiencias de retail y de servicios reales en el metaverso tener accesos a estos contenidos virtuales accesos fáciles y novedosos como campañas campañas presentadas por seres de inteligencia artificial y ahora vamos a ver algunos de los ejemplos ya reales para tener mejores ideas y un cuarto llamado es diseñar directamente con la imaginación esto nunca lo habíamos hecho porque siempre teníamos la el bloqueo de la presencialidad de lo digital de lo físico utilizar las herramientas y los procesos digitales para romper con esas restricciones del mundo físico y crear nuevas experiencias en el metaverso pues es un llamado no sólo a explotar al máximo la creatividad y la imaginación de los diseñadores y las diseñadoras sino también de los usuarios y las usuarias que entran al metaverso entonces vemos cómo el metaverso abre nuevas oportunidades para el marketing abre formas de que las marcas se conecten con estos consumidores a través de los videojuegos a través de los anuncios en las calles virtuales porque cuando entras al metaverso entras a un lugar físico donde vas a tener por supuesto vallas, por supuesto banners, por supuesto anuncios hasta la posibilidad de entrar al mercado de los Netflix las posibilidades en el marketing en este momento para el metaverso son prácticamente también infinitas vamos a tener también nuevas posibilidades de fuentes de ingreso pero no sólo eso sino nuevos potenciales creativos para todas las marcas y para todas las industrias y esto es algo de largo plazo estamos hablando de que estamos empezando a edificar y a construir y a diseñar el metaverso y en el 2023 posiblemente ya tengamos una versión madura, realista pero estamos hablando de próximas décadas entonces es un llamado que no es inmediato, no es a corto, no es a mediano plazo, es a largo plazo como les había dicho antes la pandemia aceleró esta entrada al metaverso y aceleró el llamado de que el marketing se haga cargo de las campañas y de resolver las necesidades de las marcas en este espacio que es un espacio al que ya se le estaba trabajando porque las marcas de alguna manera durante la pandemia tuvieron que diseñar campañas para atraer a este público socialmente distanciado porque ya no estaba tan distanciado, ya estaba acercándose y entrando a lo virtual entonces muchas de estas empresas ya viendo más hacia adelante apostaron por mundos virtuales para estas campañas para que pudieran socializar y comprar a través de experiencias inmersivas en lo que ya es el metaverso entonces esta primera experiencia que nos permitió la pandemia sin saberlo, ya nos está permitiendo o ya nos permitió estar conectados durante los confinamientos durante los aislamientos, durante las cuarentenas pero esto tiene que trascender tiene que madurar tiene que ser no solo porque nos limitaron al espacio digital sino porque voluntariamente vamos a querer estar disfrutando todos nuestros tiempos en este espacio y ahí se van a crear y se van a gestar las nuevas oportunidades para venta y para colaboración es un mercado en crecimiento es un mercado que puede llegar a los 400 mil millones de dólares en el 2025 y por eso tanta gente está invirtiendo en este momento y pensando cómo entrar en el metaverso ya la pandemia nos hizo gran parte de la tarea que fue normalizar la vida virtual, la vida online la vida online, perdón para el grueso de la población incluso las que todavía estaban rehaces pero todo el potencial que tiene el espacio todavía falta muchísimo faltan décadas para que lo alcancemos a ver estoy hablando obviamente del potencial del metaverso en términos de marketing y en términos monetarios pero sí estamos ya empezando a ver cómo está cambiando gradualmente la forma en la que nos comportamos en lo virtual y cómo seguimos comprando y probando estas experiencias voy a pasar entonces ahora ya termino esta primera parte y déjenme un segundo dejo de compartir aquí para pasar a los reportes de los casos prácticos vamos a ver el caso de Valenciaga y el caso de las semanas de la moda rápidamente porque sé que el tiempo apremia ustedes me mandan un mensajito si pueden por whatsapp para poderlo ver cuando tenga que cortar pero no quería que pasara esta presentación y este espacio sin ver casos prácticos casos de marcas que ya están sacándole provecho y monetizando invirtiendo y sacando retorno de inversión del metaverso creo que el más visible es el de Valenciaga la marca de lujo española que como les decía ya presentó campaña ya presentó colección ya presentó casi que pasarela también en formato inmersivo en un formato que permitió a los usuarios y a sus audiencias entretenerse más allá de simplemente informarse y experimentar de primera mano este producto que en el caso de Valenciaga pues fue una colección fue un lanzamiento no voy a saltar todo esto porque aquí sí quiero que veamos como un pedacito de este video que es corto desde tres minutos voy a intentar dejarlo solo un pedazo como en septiembre del 2020 Valenciaga ya está 2020-2019 ya no estoy segura creo que fue en 2020 ya Valenciaga estaba permitiéndole a sus usuarios usar probar y experimentar esa colección prima otoño-invierno perdón 2021 me dicen si lo pueden ver y si lo pueden escuchar también no se escucha Ángela ok bueno entonces creo que lo podemos hacer sin sonido para sí sin problema para no gastarle más tiempo pero igual les voy contando no es un video en el que nadie esté hablando simplemente suena la música de las pasarelas de Valenciaga y esta es la presentación de la colección absolutamente virtual digitalizada animada bueno bueno lo voy a dejar está ahí para no gastarnos todo el tiempo en el video pero si ven como Valenciaga juega casi que a hacer inception dentro de su presentación dentro de su campaña de entrada es una campaña animada pero estos personajes animados virtuales entran a un juego o entran a un espacio virtual a un submundo a realizar otras acciones y otras actividades por supuesto con la ropa de la campaña esto lo hicieron en colaboración con un desarrollador de juegos que se llama Quantic Dream y habla precisamente de la infinidad de mundos que permite perdón lo hicieron con Epic Games que es el creador de Fortnite y habla de la infinidad de mundos que va a tener el metaverso y la infinidad también de posibilidades que nos va a permitir entonces Valenciaga no solo hizo uso del marketing en el metaverso no solamente utilizó el gaming para presentar su campaña y para permitir también que otros otros usuarios entraran al juego y desbloquearan más niveles para ir conociendo y recibiendo recompensas de la colección sino que pudo monetizarlo a través del metaverso pudo vender a través de la tienda de Fortnite mercancía física que podían usar los avatares de las personas que estaban jugando o que estaban realizando la inmersión de Valenciaga la experiencia digamos que que estaban probando el universo de Valenciaga esto es un poco de la campaña también tiene música que seguramente no están escuchando pero bueno luego lo van a poder ver en detalle y escuchar y esto siguió creciendo y se vino una colaboración adicional y este es el resultado de esa colaboración de la tienda y este es el resultado de la tienda Bueno, este es mucho más largo, es de 10 minutos, pero el caso es que, para cerrar y resumirlo, esto ya es una temporada siguiente, Valenciaga se unió con los Simpsons para presentar la campaña y el show de la colección Primavera-Verano 2022. Acá podemos ver algo muy interesante y es que finalmente va a pasar al metaverso también, pero une la nostalgia de los noventas con los Simpsons, con el momento que estamos viviendo y el llamado al futuro que es el espacio donde se va a desarrollar todo, que es la virtualidad, que es finalmente el metaverso. Entonces también esta posibilidad de anclarnos con narrativas del pasado fue o es algo que podemos ver ya en la realidad. Voy a pasar ya a los ejemplos que tenía también de Fashion Week porque sé que estamos cortos de tiempo, pero no sin antes hacer los tres llamados a la acción que nos deja el caso de Valenciaga y es experimenten con los mundos virtuales, pruébenlos, ingresen a modo de usuarios inicialmente para poder hacerlo después a modo de oferentes y de marcas y de diseñadores también. Piensen en las posibles alianzas, esto solo está funcionando en la Valenciaga porque se está aliando con los duros del gaming, con los creadores de Fortnite. Y exploren las oportunidades de pauta tridimensional. También piensen, recuerden que cuando entramos al metaverso vamos a ver infinidad de anuncios, de vallas en las calles, en el momento en el que estos personajes se ponen el visor y entran a un juego van a tener también múltiples oportunidades de advertising tridimensional, pero también de monetizar. Y por último, creo que acá me están escribiendo, pero no alcanzo a ver las preguntas ahora. Por último, les quiero mostrar un reporte muy reciente. Ya les vuelvo a compartir la pantalla porque creo que no lo estoy haciendo. Por último, ya para cerrar, un reporte muy reciente de nuestra plataforma WGCN que da cuenta de qué está pasando ya en la más reciente semana de la moda en el metaverso. Lo que vimos recientemente, de hecho este es un reporte que acaba de salir hoy, lo que vimos en la semana de la moda más reciente fue que las marcas, las marcas de moda, las marcas de lujo, ya no son ajenas, ya no son tímidas a la hora de proponer desfiles virtuales, a la hora de proponer sus prendas como NFTs, como tokens no fungibles, como activos no físicos, no fueron tímidas a la hora de colaborar y de proponerse o de proponerle a sus usuarios entenderse desde la realidad de los avatares. Esta posibilidad incluso para muchos está siendo mucho mejor que invertir presencialmente en las semanas de la moda que de alguna manera ya están quedándose obsoletas y que ya están ofreciendo oportunidades muy limitadas de innovación para las marcas. Entonces, bueno, este reporte también se los voy a compartir para que lo puedan ver en detalle, pero de alguna manera es la primera semana de la moda en la que podemos ver y podemos entender cómo las marcas están entrando al metaverso, ¿no? Esto se realizó el 24 al 27 de marzo y es una semana de la moda enteramente pensada desde, para y en el metaverso. Se llama Metaverso Fashion Week y lo que nos ha permitido es invitar a todas estas marcas a entender las posibilidades que ofrece el metaverso. Perdón, se me movió súper rápido el cursor. ¿Qué encontramos en esta primera edición? Encontramos que las marcas, primero encontramos que el metaverso ofrece una posibilidad mucho más democrática para entrar a las semanas de la moda para las audiencias y eso de alguna manera también abre las posibilidades de vender, de posicionar, de llegar con el mensaje de la marca y con la campaña de la marca a muchas más personas, pero también de venderle y de monetizar estas piezas y estos servicios a muchas más personas. ¿Quiénes lo hicieron? Por ejemplo, Gucci ya lo había hecho antes, Valenciaga ya lo había hecho antes y la invitación ahora es a marcas que no lo habían hecho como Colin Estrada que ofrecieron la posibilidad para, digamos que rompe con la idea de limitar los accesos pero abre la posibilidad a llegar a muchas más personas y a ofrecerle el merchandising también de las marcas a muchas más personas. La posibilidad es de entrar a las pasarelas desde cualquier computador, desde cualquier hogar y también de interactuar y comprar a través de criptomonedas o a través de otras posibilidades de intercambio financiero en el metaverso se volvió muy interesante para muchas de las marcas que participaron. La descentralización no solamente del público sino también de cómo se hace la transacción monetaria fue otro de los rasgos de esta experiencia, de esta primer metaverso, Fashion Week. Marcas masivas, por ejemplo, como Forever 21, probaron el espacio, probaron el mecanismo de interacción y de venta al público y por supuesto a través de las criptofinanzas, por llamarlo así, fue posible realizarlo. Algo también muy importante es que esto se vio como un espacio, casi que como un super bowl para las marcas exponer sus campañas. De alguna manera las posibilidades, como ya les hemos dicho, que ofrece el metaverso para la creatividad y para el marketing son infinitas. Entonces, pudimos ver y vivir, no solamente verlo a través de las pantallas sino muchos usuarios pudieron entrar y experimentar e interactuar con estas experiencias de marca como unos grandes puestos en escena, como unos grandes performances digitales que conectaban realmente con el propósito de la marca pero también con los storytellings, con las narrativas, con ese ADN de las marcas que quizás las Fashion Weeks tradicionales no permiten conectar a todas las personas por lo limitado de su naturaleza, ¿no? Acá, cuando hablamos de experiencias basadas o experiencias a través de la web pues son muchas más las personas que pueden entrar, interactuar y la forma de interactuar no solamente es caminando, sentándose o paseándose por los pasillos y por los salones y por los lugares donde ocurren las pasarelas y las presentaciones sino también vistiendo sus avatares con prendas de las marcas que se están presentando y esto pues ya rompe absolutamente con todas las limitaciones de las Fashion Weeks tradicionales. Otra posibilidad o otro de los destacados que hemos tenido o que hemos visto en este Metaverso Fashion Week son las experiencias post-desfile, post-pasarela sabemos que son muchas las marcas que realizan fiestas, cocteles, venues, meet and greets, petit comités, petit comités, perdón, enredé, con algunas audiencias nicho o con algunos compradores potenciales o con algunos grupos de influenciadores. Pues bien, el Metaverso nos permite ampliar muchísimo más estas experiencias post-pasarela o post-marca o post-momento de marca y llevarlas a muchas más personas también. Entonces experimentar, vivir, presenciar y ser parte de estas acciones, ahí es cuando hablamos de cómo los usuarios y usuarias se vuelven contenidos, se vuelven parte de lo que está ocurriendo, tiene muchísimo más impacto y logra una muchísima mayor conexión con las personas que lo están viviendo de primera mano, ¿no? Y en estos espacios pues también hay la posibilidad de ofrecer otro tipo de productos, otro tipo de interacciones, otro tipo también de coleccionables. Los coleccionables digitales se vuelven otro gran elemento a tener en cuenta, no solo en las Fashion Weeks virtuales que van a empezar a ser mucho más recurrentes porque tampoco tienen la limitación del tiempo, sino también para todas las experiencias de marcas de moda y todas las propuestas de marcas de moda y de diseño en el Metaverso. Los coleccionables digitales, de alguna manera, para crear estas piezas limitadas, estas ediciones limitadas, estos casi que premios para personas que están interactuando de una forma más activa con la marca o beneficios de la marca para las personas que tienen una mayor interacción digital y estos beneficios pueden ser canjeables en lo físico, ¿no? Pensemos en marcas de belleza, que desafortunadamente no alcanzará a pasar por ese reporte, pero las marcas de belleza ya están entregando beneficios físicos en sus tiendas físicas a las personas que, de alguna manera, tienen una presencia importante en la vida digital y en las acciones digitales virtuales de la marca en el Metaverso. Y esto, pues, es una posibilidad que desde la moda también puede ocurrir. ¿Qué podemos tomar de esta experiencia para el futuro? De alguna manera, si bien no son todavía obsoletas las Fashion Weeks presenciales, sí lo van a llegar a hacer, y este es un llamado a empezar a pensar no solamente las Fashion Weeks, las campañas, las propuestas, las presentaciones, las interacciones y las experiencias de marca independientes de las Fashion Weeks pensadas, descentralizadas de las Fashion Weeks, descentralizadas también de las temporadas porque la percepción del tiempo es algo que está cambiando radicalmente desde la pandemia, ¿no? Desde los dos últimos años. Cómo percibimos y cómo entendemos el tiempo también incide en cómo entendemos las temporadas y cómo vamos pensando en sacar de las temporadas las colecciones y en pensarlas más como piezas duraderas, como piezas coleccionables. Ahí nuevamente volveríamos al concepto de los Digital Collectibles. Pero salirnos de este cronograma de temporadas es una invitación desde el Metaverso y desde lo digital, pero también nos permite actuar y tener mayor recordación en muchos más momentos. Lo que vamos a ver y lo que se espera ver en los próximos 12, 18 meses es que las marcas van a estar haciendo más pilotos, van a estar experimentando más con este tipo de acciones en el Metaverso, sin miedo a equivocarnos porque, por supuesto, estamos en una etapa de ensayo y error, pero en los próximos dos años esto, digamos que no va a ser una innovación, va a ser un estándar para las marcas, para los marqueteros, para los innovadores, los directores de innovación. Esto es algo que no se puede dejar pasar de la estrategia de marca, de la estrategia de marketing. Cada marca tendrá su propia estrategia de Metaverso y cómo llegar a ella, cómo desarrollarla es algo de lo que vamos a estar trabajando o en lo que ya muchas marcas están trabajando desde ya. Estamos viendo y estamos mapeando cómo grandes marcas están buscando y están armando sus propios equipos de desarrollo, de estrategia y de innovación y de penetración en el Metaverso. Y finalmente, ya para cerrar este taller, este espacio para conversar sobre el Metaverso y sobre la incidencia de las marcas de moda o las oportunidades para la moda, para el diseño en el Metaverso, cuatro últimos llamados para ustedes que están creando o que estarán creando y estarán diseñando, bien sean las colecciones o las estrategias de comunicación y de marca en el futuro. Es el tiempo y es ahora el momento para experimentar, para probar, para equivocarse también, como les digo, estamos en una etapa inicial naciente de gestación del Metaverso donde se está construyendo y está en desarrollo todo lo que puede ofrecerle a las marcas. Entre más rápido entremos y experimentemos, bien sea como usuarios, como asistentes, como jugadores, vamos a poder desarrollar más las experiencias y pensar mejor las experiencias para que las marcas eventualmente estén entrando, estén lanzando, estén presentando y sobre todo estén vendiendo y ofreciendo experiencias inmersivas a los usuarios. Es el momento de entrar a probar y de arriesgarse, quizás más adelante va a estar esto ya mucho más colonizado de alguna manera y monopolizado por las grandes marcas que tienen los grandes capitales para estar en este momento probando y experimentando. Un segundo llamado es empiecen a construir esa estrategia para el Metaverso. Les decimos ya, estas grandes marcas, Gucci, Valenciaga, grandes marcas de belleza como Estiloader, ya están desarrollando sus equipos para trabajar y para desarrollar, porque sus estrategias de alguna manera ya empezaron siendo estrategias de prueba y error con algunos de los casos que ya les mostramos. Esta completa semana de la moda en el Metaverso, los ejemplos de ya dos, tres temporadas en las que Valenciaga ha lanzado campañas en el Metaverso. Ellos ya están tejiendo las alianzas y están buscando sus siguientes etapas de alianzas. Marcas como Nike, como Adidas, también están en esa etapa. Entonces es momento de empezar, si no a construir los equipos, sí a pensar en estas estrategias de cómo entrar y cómo crecer en el Metaverso. Entrar a la era digital, de alguna manera el Metaverso le está ofreciendo una última oportunidad a las marcas que todavía no han entrado completamente al mundo digital a expandirse y a expandirse desde las posibilidades de los productos y servicios y las experiencias, pero también a expandir su storytelling, a expandir sus narrativas, a expandir sus alianzas, sus colaboraciones a estos mundos digitales, porque ya no se trata solamente de tener una página web y de tener redes sociales, se trata de transportar sus audiencias a estos otros mundos y para transportar sus audiencias a estos otros mundos, pues las marcas tienen que estar presentes en estos mundos para el momento en que la audiencia entre. Recuerden que la primera característica del Metaverso es que está abierto y está aún 24 horas al día. Entonces, ¿cómo entrar en esta ola digital? ¿Cómo entrar en esta era digital? Pero ya pensado desde desbloquear todas las opciones y todas las posibilidades y todas las sensaciones del Metaverso, también unido a beneficios para sus consumidores, ¿no? El Metaverso de alguna manera se vuelve en sí mismo un beneficio en tanto que propone una vía alterna, una vía de escape que le permite, le puede permitir a las marcas y a los diseñadores conectarse con esas audiencias. Y por último, educar a los consumidores. Y esto es nuevo para nosotros, que estamos mapeando constantemente las innovaciones, pues es aún más nuevo también para muchos usuarios y para muchas usuarias que todavía no entienden cómo conectar, cómo entrar. Hay que abrirles las puertas, señalarles los links, señalarles los clicks, señalarles las posibilidades de interacción, señalarles las posibilidades de experimentar nuevas alternativas, nuevas formas de vivir las marcas y de vivir las experiencias de las marcas. Solo nuestra, esta última, este último ejemplo, la Semana de la Moda del Metaverso invitó o permitió que 108.000 personas atendieran el llamado. Entonces hay una oportunidad enorme de invitar a nuestros usuarios y educarlos para que se pasen a este nuevo espacio y nos comuniquemos e interactuemos y tengamos también relaciones comerciales a largo plazo en el metaverso. Y ya con esto cerraría la exposición, la presentación. Esto era un poco resumido a grandes rasgos lo que les queríamos traer hoy, lo que queríamos dejar sobre la mesa. Más que todo es una invitación a seguir explorando y a seguirse lanzando a esta nueva posibilidad para las marcas, para los diseñadores y para la industria de la moda. Muchas gracias, Ángela. Súper completo y creo que una vez más es un tema en el que todos estamos avanzando al mismo tiempo. Tenemos referentes que por ahí va la primera pregunta. Bueno, antes de empezar me gustaría solo recordarles que aquí abajo está el botón de Q&A por si quieren dejar sus preguntas o comentarios y Ángela nos va a estar ayudando a responderlos. Te decía, tenemos, ahorita mencionabas algunos de los referentes más grandes, marcas clave dentro de la industria que han estado pues ya tomando todos estos puntos de acción y aplicándolos a no solo ellos como marca, pero también sus consumidores. Sin embargo, hay dos preguntas de esto. La primera es, ¿qué tanto tiene que ver el capital o la inversión de estas grandes marcas en el éxito que han tenido con sus estrategias pues alineadas al metaverso? Claro, inicialmente estas alianzas, a ver, vimos unos casos grandes donde por un lado se crea toda una experiencia de videojuego y sabemos que el desarrollo del videojuego tiene un costo elevado y por otro lado vimos toda la creación de una semana de la moda del metaverso que también tiene, quizás tiene menos costos, pero tiene más actores involucrados. Entonces, claro que el capital es un determinante y es una barrera de acceso para muchas marcas, pero esto depende de la inmersión que se quiera hacer, ¿no? Quizás hay muchas otras alternativas. Está la posibilidad de desarrollar los ads online, está la posibilidad de diseñar desde la inteligencia artificial los probadores de prendas o los probadores, sí, de producto para los avatares, crear para los avatares. Entonces, claro que el capital es determinante, pero en la medida en que tengamos la posibilidad de invertir, pues vamos viendo cuál va a ser esa acción inicial que podemos desarrollar. Por eso también el llamado es a que ingresen como usuarios lo más que se pueda para entender todas estas posibilidades y no necesariamente pensar que solamente la colaboración con una marca desarrolladora, una empresa desarrolladora de videojuegos es la única alternativa que tenemos. No, la verdad es que este es el momento para que pequeñas marcas entren a jugar, entren a ser parte de este gran juego. Sí, totalmente. Y, bueno, otra pregunta es, ok, definitivamente hay temas de colaboración de por medio, pero como emprendedores, ¿cómo es que podemos irnos alineando hacia esto, no? Ya mencionaste, pues de entrada conocerlo, explorar todo esto como usuarios primero, para después ver cómo podemos crear nuestras estrategias y por ende aplicarlas. Pero, ¿cómo podríamos, de qué otra manera podríamos empezar a ir hacia esa dirección si es algo que nos interesa hacer? Yo creo que los diseñadores y las diseñadoras tienen mucho poder en este momento para entrar al juego, porque el diseño tridimensional, el diseño en 3D va a ser algo que van a estar buscando y van a estar necesitando todas las marcas que quieran estar en el metaverso, ¿no? Entonces, desde ya empezar a pensar en estas colecciones en 3D o en estas campañas en 3D, si se habla desde productos, si se habla desde la comunicación de marca. Siento que esta es una gran apuesta, que es el momento de visibilizarse, es el momento de decir, acá estamos diseñando en 3D, tenemos este know-how, tenemos esta capacidad, ustedes la necesitan, si bien no ya, la van a necesitar ahora para poder entrar. Entonces, siento que esa es la primera gran oportunidad y, bueno, y ojalá la sepan aprovechar muchísimo, porque quizás va a ser una de las habilidades y carreras más importantes y deseables para las marcas de moda en la próxima década. Eso por un lado y por el otro lado, pues, aprovechar el llamado a estallar la creatividad sin límites, que es lo que nos permite, pues, un mundo sin límites, ¿no? El metaverso. Y pensar también en el desarrollo de estos nuevos NFTs, ¿no? Como toda esta nueva economía que está surgiendo, prácticamente que permite que cualquier cosa sea un activo no fungible, un token no fungible, que se valoriza en estos mercados, en la medida en que pensemos, piezas coleccionables, collectible items de moda, o de diseño, para no hablar solo de diseño de moda, puede ser diseño industrial, diseño de objetos. Y pensar en eso y empezar a apostarle a crear, a posicionarlos como estos nuevos activos, creo que también es algo muy importante. Algo que no se menciona en este reporte, pero que es transversal para WGCN y para todos los usuarios, es la necesidad de ser incluyentes en todo lo que estamos diseñando. Este es el otro gran llamado de la humanidad, también es otra gran moraleja de la pandemia, y es algo que no puede ser un deseable sin un estándar. Y entonces, en la medida en que también pensemos que el llamado a la inclusión también va a ser un básico, un mínimo, un estándar en el metaverso, y estemos diseñando para la inclusión, no solamente pensando desde la diversidad racial, desde la diversidad de género, de identidades de género, desde la diversidad de capacidades, desde la diversidad, desde la neurodiversidad, esto también nos puede poner un pie adelante en toda la economía del metaverso que se empieza apenas a vislumbrar. Sí, totalmente. Regresando un poquito al comentario que hacías ahorita sobre aprovechar todo esto de diseñar virtualmente, creo que, o digitalmente, creo que eso es algo que ya tenemos como un plus en Sede y Moda, hemos estado siendo muy constantes con eso, e igual como una herramienta, como tú lo decías, hay marcas, hay diseñadores que no lo hacen, pero tienen para poder ejecutar, tienen para poder pedirle a alguien más que lo hagan, ¿no? Y creo que ahí es otra oportunidad, pues, de emprendimiento que tenemos. Y justo mi otra pregunta, y va un poquito para allá, para la segunda parte que contestaste, que son justo en qué cosas o puntos deberíamos pensar al crear estrategias para nuestras marcas sobre moda virtual y o metaverso, ¿no? Creo que estos puntos sobre, pues, ser incluyentes, pensar en, pues, el consumidor, a quien le estamos vendiendo, qué es lo que podemos hacer y qué cosas podemos mantener. No sé, dime, ¿crees que va un poco para allá? Absolutamente, sí. Esto ya lo estamos viendo, no en el metaverso, lo estamos viendo en el mundo tradicional real, pero sí es el siguiente llamado. Evidentemente, como les digo, no va a ser un valor agregado, ni un bonus, va a ser el nuevo estándar. Entonces, en la medida en la que ya nos pensemos desde ahí, desde, ay, no es que mi marca esté siendo súper cool porque ahora es incluyente, no, es el nuevo llamado de generación Z, de generación alfa, y ya si tu marca no se edifica desde la ADN de la marca hasta las propuestas, por supuesto, y las campañas. Desde ahí, desde esos mínimos humanos, pues, no va a ser una marca que conecte con estas nuevas audiencias y mucho menos que conecte con estos nuevos mundos, ¿no? Porque finalmente quienes más van a estar movilizando y direccionando el metaverso son estas generaciones más jóvenes, Centennials y generación alfa que viene creciendo a una velocidad impresionante en términos digitales. Sí, totalmente. Tenemos otras dos preguntas que se relacionan mucho. La primera dice, mientras más inmersos estemos en el metaverso y en las redes sociales como sociedad, ¿cómo crees que se puedan cuidar o descuidar los espacios e interacciones físicas reales? Y la otra pregunta es muy parecida, ¿cómo cambiará estratégicamente el marketing entre lo físico tradicional y el metaverso? Yo creo que esto viene mucho del conocimiento que tengamos en nuestros mercados. Evidentemente, Latinoamérica está siempre un poco más rezagada en términos de tendencias en tecnología y de acceso también a la tecnología. Y depende también mucho del tipo de marca que estamos desarrollando. Nuestra sugerencia es pensar siempre de una forma anfibia, ¿no? De mantenernos anclados a lo presencial porque finalmente estamos hablando de un desarrollo a largo plazo de metaverso, pero con un pie ya puesto en el espacio virtual. Entonces, sí, no podemos descuidarlo físico, evidentemente, por la salud de nuestras marcas y por la realidad de nuestros mercados, pero sí es una apuesta segura tener un pie en el metaverso e ir de alguna manera pensándonos como desde esa ambivalencia, ¿no? Porque ya lo estamos viviendo. La pandemia nos trasladó ya a este punto de, ¿cómo lo digo? Como un punto bisagra entre esos dos momentos. Se me fue la palabra, la frase que repite, la nueva normalidad. Ya no vamos a volver a la antigua normalidad que estaba completamente, que podía vivir completamente desentendida de la virtualidad. Esto ya llega para quedarse y empiezan a surgir nuevas normas. Es a partir de ahí que tenemos que estar pensando y a partir de ahí nuestras marcas ya tienen que ser ambivalentes, ¿no? Sí, hay una nueva reactivación de las economías físicas, pero esto sigue estando inestable, sigue siendo incierto, no sabemos en qué momento puede haber otro rebrote, otra pandemia que nos vuelva a confinar y donde las inversiones en propiedad, en locales, en alquileres, en personal también físico, pues son inversiones que no todos los diseñadores sino todas las marcas pueden asumir. Entonces, creo que para los más pequeños incluso la virtualidad es una oportunidad mucho más segura y rentable que la presencialidad. Ahora, si las marcas ya existen físicamente en el retail, pues no soltar un pie de ahí pero tener el otro en lo virtual es la recomendación y la sugerencia. Súper, pues muchas gracias Ángela, otra vez por tu tiempo, gracias por a todo el equipo WGSN, creo que la mayoría aquí sabe que WGSN es parte esencial de nuestro desarrollo en Sede y Moda, así que pues es increíble trabajar con ustedes y pues a todos los que nos acompañaron muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación y acá siempre estamos felices de participar, súper atentos a lo que se les ocurra que hagamos. Gracias Ángela, nos vemos. Vale, bye. Bye.